Cuando alguien comparte buenas noticias sobre su vida, los demás no siempre responden de manera positiva, ¿sabes? No los alientan a más y se necesita solo un poco de aliento. ¡Es increíble! Si dejas de hablar con personas que no te escuchan y en cambio empiezas a observarlos, te dirán lo que están tramando. Si fallas repetidas veces, es posible que haya algo malo con la forma en la que conceptualizas al mundo. ¿Necesitas motivación? Vean el Top 10 de Nación Creer. ¿Qué tal? Soy Evan, mi palabra es creer y yo creo en ustedes. Creo que tienen un magnífico don dentro de ustedes y quiero verlos explotarlo en el mundo. Así que vamos a trabajar en tu motivación para que puedas creer en ti. Busca palomitas para ver la lección de hoy. Él es un hombre al que introdujeron al mundo de George Orwell a una edad temprana para convertirse en un profesor de Harvard. Es autor de cientos de investigaciones científicas e inspira a millones en su canal de YouTube. Es Jordan B. Peterson y esta es mi selección de sus 10 reglas para el éxito. Parte 3. ¡Disfruten! Muy bien, comencemos con la primera regla. Mi favorita de todas, alienta a los demás. Me da mucha tristeza ver que las personas están desconectadas, nihilistas, deprimidos, ansiosos, sin metas, perversos y vengativos. Y todas esas cosas es terrible ver a las personas preguntándose si en verdad es necesario y comienzan a superarlo. Es curioso como anoche, luego de mi charla, es abrumador. Generalmente no pienso en estas cosas, pero fue luego de mi charla de anoche y están todas estas personas en fila. Y bueno, tienen 15 segundos conmigo y se sienten dudosos. Están emocionados y cuando se acercan a hablarme y tienen solo 15 segundos y yo estoy realmente escuchándolos. Bien, ellos no se atreven a decirme las buenas noticias sobre su vida, ¿sabes? Y creo que es porque muchas veces cuando alguien comparte buenas noticias sobre su vida, los demás no siempre responden de manera positiva, ¿sabes? No los alientan a más y se necesita solo un poco de aliento. Es increíble. Y me dicen algo bueno y les digo, oh, eso es genial, ¿sabes? Y dicen, la relación con mi padre está mejorando y no la había visto por 10 años y ahora se llevan bien. Wow, genial. Y hay un poder en eso. Algo que no puede sobreestimar es este poder que los individuos logren mejorar su vida. El individuo es una fuerza increíblemente poderosa y cada persona que logra mejorar su vida un poco tiene la capacidad de difundir eso a su alrededor. Es una reacción en cadena. Es algo hermoso de ver. La regla número dos, toma responsabilidades. Una de las cosas que es muy interesante del Antiguo Testamento es que son los judíos en el Antiguo Testamento quienes no escogen el camino de Caín. Siempre que son castigados por Dios, lo cual sucede frecuentemente, dicen, seguro hicimos algo mal y debemos mejorar esto de nosotros. Y esa es una actitud increíblemente heroica, pues es la alternativa a un destino maldito. Es como que te responsabilizas de tu propio fracaso. Y piensas, bien, si tal vez, si tan solo hiciera las cosas mejor por un poco más de tiempo, si me aprovechara de cada oportunidad que se me ponga enfrente, si no fuera alguien resentido y odioso, entonces podría haber hecho algo que volteara la situación en otra dirección. Y eso es algo inevitablemente cierto. Dostoyevsky creo que fue quien dijo que todo hombre es responsable de todo lo que le pasa y todo lo que le pasa a los demás. Y eso, ya sabes, eso es una declaración muy alocada, ¿no? Es una declaración loca. Y él era una persona bastante extrema en muchos, muchos sentidos. Pero hay un nivel en el cual es metafísicamente verdad, ¿sabes? Porque lo que sucede es que es un fracaso actuar. Eso es lo más catastrófico, ¿sabes? Entonces, quiero decir que es no hacer lo correcto cuando la oportunidad se te presenta. Y es muy específico. Estás constantemente en situaciones donde podrías hacer lo correcto si estás dispuesto a tomar un riesgo que es relativamente moderado. Y sabes que puedes tomar el riesgo y sabes que debes tomar el riesgo y no lo haces. Y eso no sucede todo el tiempo. Y luego lo que pasa es que esta cosa a la que no se opusieron crece y ellos se encogen un poco. Y eso crea un círculo. Regla número tres. Saber cuándo dejar ir. Me di cuenta que siempre hay un grupo de mis amigos que siempre critica lo que digo y ni siquiera intenta entender de dónde vengo. Y siempre me he preguntado cómo lidiar con eso. Quiero escuchar lo que dicen, pero no intentan escuchar lo que digo. Así que, ¿qué harías en esta situación? Responderé eso muy brevemente. Hay un verso en el Nuevo Testamento que es relevante. No arrojes perlas a los cerdos. Y eso quiere decir que si las personas no te están escuchando, deja de hablar con ellas. Y ese es el mejor consejo que te puedo dar. Y lo que sucede es que si dejas de hablar con personas que no te escuchan y en cambio empiezas a observarlos, te dirán lo que están tramando. Pero si tú tienes algo que decir, dilo. Pero debes encontrar personas que te escuchen. Habla con ellos. A los que no te escuchan, déjalos ir. Porque estás devaluando lo que tienes que decir, dándoselo a una audiencia que no hace más que rechazarlo. Y este es un buen consejo que seguir. Así que, déjalo ir. Regla número cuatro. Cambia como eres. Los psicólogos han sido, no todos los psicólogos, sino la profesión de la psicología está muy metida en esta patología. Ha estado golpeando el tambor de la autoestima por 50 años. No, tú estás bien. Deberías sentirte bien contigo mismo, ¿ves? Estás bien como eres. Y piensan que ese es un mensaje que calma a las personas. No lo es. Para nada. Y veo a mi audiencia, la cual está llena de personas que piensan, estoy sufriendo más de lo que creo posible y mucho de eso es mi culpa. Mi vida no está en el orden que debería. Estoy haciendo 50 cosas mal. Y pienso, ¿qué rayos pasa conmigo? ¿Qué rayos le pasa a los demás? Esto es muy serio. Y algunas personas con buena intención dicen, oh, estás bien como eres. Pero nadie quiere ese mensaje. No, no estoy bien como soy ahora. No me siento bien 100% como soy. Sí, lo sé. Así que bien, cuando le hablo a las personas, digo, bien, no estás ni cerca de lo que podrías llegar a ser. Eso es un mensaje positivo. Es como que si eres un desastre, pero no tienes por qué seguir así. Eres un desastre y lo sabes. Claro que estás sufriendo y es tanto que apenas puedes tolerarlo. Está bien, porque puedes hacer algo al respecto. Y eso es lo que cambia tu mirada. Que puedes hacer algo al respecto. Oh. Regla número 5. Encuentra un propósito. Si tienes hambre y comes, está bien, pero ya terminó. Y luego pasas a lo siguiente, ¿cierto? No es sostenible, solo necesario. Eso se llama recompensa consumatoria, por cierto. Este otro sistema de recompensas es de incentivos. Y este sistema de recompensas funciona con dopamina. Este neuroquímico es también una huella neuroquímica en los opiáceos y la cocaína y las anfetaminas. Las drogas que las personas abusan. El alcohol también lo activa en algunas personas. Así que podrías decir que si no tiene sentido en la vida, eres más propenso a ellas. Y ese es el caso en definitiva, incluso en ratas. Si haces un camino y pones una rata sola en una jaula y no tiene nada que hacer, y luego le das acceso a la cocaína, se volverá adicta al punto de no hacer nada más que consumir cocaína. Pero si colocas a la rata en un ambiente con muchas otras y puede hacer cosas de ratas, es muy difícil volverla adicta a la cocaína. Así que la rata sin propósito es propensa a la adicción. Bien, es lo mismo con los seres humanos. Ahora, aquí hay un corolario de eso, el cual es genial. La magnitud de la recompensa que experimentes mientras trabajas en una meta es proporcional a la importancia de la meta. Eso quiere decir que mientras más importante sea la meta que escojas, más posibilidades hay para que ese tipo de, digamos, recompensa sea un estado del ser que afirma la vida. Y es directamente motivante. Es como en un juego de fútbol y tú estás en un juego importante y te rompes un dedo, y bien normalmente eso sería un problema, duele, y vas a parar lo que estás haciendo. Pero si estás en medio de un juego, tú vas a estar tan enfocado en el sistema de recompensa que es analgésico. Te deja de doler. También suprime la ansiedad. Así que si tienes un propósito, entonces funcionará como analgésico y quitará algo de dolor de tu vida. Es algo muy positivo ya que te motiva y te da energía y te ayuda a enfocarte y te permite recordar y prestar atención y reprime al miedo. Así que esas cosas son todas directas y bien pensarás cuál es la mejor meta posible. Y ese es el propósito del entrenamiento religioso y filosófico. Sería como, ¿qué demonios hago en el mundo? Regla número seis. Di la verdad o al menos no mientas. Di la verdad o al menos no mientas. Pues sí, no es tan fácil decir la verdad porque quién sabe qué pasará, pero puedes aprender a decir cosas que no son falsas. Y si dejas de decir cosas que sabes que son falsas, entonces tu vida mejorará mucho. La simplifica. Y te hace realinear con la realidad y deberías estar alineado con la realidad porque hay mucho más de eso que de ti. Regla número siete. Trátate como si fueras importante. Debes tratarte como si fueras importante. Porque si no lo haces, entonces no te cuidas y te vuelves vengativo y cruel. Y tú, tú te descargas en las personas alrededor de ti y no eres una fuerza positiva. Nada de eso es bueno. Así que sufres más y también todos a tu alrededor y hay una malevolencia que te rodea. Nada de eso es bueno. Así que eso es lo que pasa si no te tratas como si importaras. Y luego, ¿qué es lo que pasa si no tratas a los demás como si importaran? Les mientes, les engañas, les robas. Tú, tú, tú comienzas relaciones impulsivas con ellos. No confían en ti. Eso, eso no va a ningún lado. No les agradas. Tú terminas solo en el mejor de los casos y tal vez en la cárcel en el peor. Eso no funciona. Así que ves a las personas a tu alrededor prosperando sin importar lo que digan. Ellos actúan con la propuesta de que todos importan y tienes una sociedad funcional. Y pienso bien, cuando actúas como si esa propuesta fuese verdad, tienes una sociedad funcional. Tal vez eso es evidencia de que esa propuesta es real. Y pienso que, pienso que es real. Regla número ocho. No seas arrogante. Si fallas repetidas veces, es posible que haya algo, es posible que haya algo malo con la forma en la que conceptualizas al mundo. Porque tienes una opción, ¿cierto? Sigues haciendo sacrificios y estos no funcionan. Hay una opción binaria. Y en una, pues, hay algo mal con la estructura de la realidad. Y en la otra hay algo mal con tu enfoque. Entonces, puedes pensar bien, tomemos la primera idea, tal vez haya algo mal con la estructura de la realidad. Realmente vas a decir eso, ¿cierto? De verdad vas a decir que sabes lo suficiente para juzgar la naturaleza del ser. Y luego la alternativa es aterradora también, ¿sabes? Porque tú eres el que está cometiendo errores y quizás estés equivocado en el fondo. Y eso puede significar que mucho de ti debe apagarse y ser transformado. Quizás incluso partes de ti que piensas que son admirables y que te gustan porque en tu visión, ¿sabes? Tu autoconceptualización es tan deforme e incorrecta y eso es muy desalentador. Pero cuando las personas se presentan como jueces del ser, quiero decir, he escrito mucho sobre esto en mi nuevo libro, se llama 12 reglas para la vida. Cuando las personas se ponen en la posición de un juez del ser, entonces hablamos de lo que se describe como arrogancia satánica. Porque ellos están tomando el derecho moral de criticar la estructura de la existencia misma. Así que ten mucho cuidado cuando hagas algo así, porque te estás poniendo en la posición del juez, del ser. Regla número 9. Escucha a otros. Hay otra regla en mi libro, la cual es la número 9. Asume que las personas que escuchas saben algo que tú no. Y es así. Las personas que escuchas saben algo que tú no. Puedes estar seguro. Ahora que puedas llegar a eso o no, es otro tema. Pero si lo logras, ya es algo grande para ti. Es por eso que quieres escuchar los argumentos de otras personas. Es porque no eres todo lo que puedes llegar a ser. No conoces el camino por delante tan claramente como podrías. Y es posible, esta es una de las cosas maravillosas que he tenido el privilegio de experimentar como clínico, ¿sabes? Porque las personas, es como si vivieran un libro de Dostoyevsky. Como clínico, las personas vienen y me cuentan sobre sus vidas. Y yo los escucho y ellos me cuentan cosas que son absolutamente increíbles. Y yo aprendo de mis clientes constantemente. Ellos me cuentan sus experiencias, cosas que no le contarían a otros porque yo en verdad los escucho. Pero parte de la razón por la cual escucho es porque estoy desesperado por escuchar. Es como si hay una posibilidad de que haré algo estúpido en los próximos cinco años que será fatal. Y hay una pequeña posibilidad de que si tenemos una conversación decente, me dirás algo que eliminará una parte de mi ceguera para que así yo no caiga en ese pozo en particular. Y si tienes una buena idea de la profundidad del pozo, entonces tú estás muy motivado a evitarlo. Y ese diálogo es dialógico, es igualitario, ¿sí? Es algo compartido. Así es como nos redimimos mutuamente para avanzar. Y la regla número 10, la última pero no menos importante, es sé preciso en tu discurso. Me gusta esta y pienso que es bastante claro lo que haces. Ser preciso en tu discurso. Bien, en el libro de Génesis, una de las cosas que Dios le dice a Adán que haga primero es, Dios hizo al mundo hablando. Así que eso es lo primero que pensamos. Y deberías pensar de forma sofisticada en esto, la idea de que una relación integral entre la comunicación y la estructura del ser es parte del rol que la conciencia juega en el mundo, cualquiera que sea el rol. El lenguaje toma el caos y lo convierte en cosas. Así que Dios hace que Adán nombre a todos los animales. No son reales de verdad hasta que tienen nombre. Ahora, lo más implícito, ¿sabes? Te doy un ejemplo. Digamos que estás pasándola mal en tu relación y no sabes por qué. No tiene nombre. ¿Es real? Claro. Se está manifestando como una incomodidad psicológica. Luego hablas al respecto, lo nombras, y es como que pasó de esta cosa borrosa que potencialmente haría SNAP. Y es así de pequeña. Y eso es algo horrible. Es como una pequeña cosa venenosa, pero no es una nube tormentosa de potencial veneno. Es como un pequeño y filoso objeto con veneno. Y luego piensas, ok, es real. Es un pequeño monstruo, pero al menos es pequeño. Y ahora probablemente podemos hacer algo al respecto, si podemos admitirlo. Es esta precisión específica y... Entonces es un poco como el efecto Voldemort, ¿no? Ya que eres un gran fan de Harry Potter, no lo nombraban. Exacto. Ese es el problema. Tenemos que nombrarlo primero. Sí, debes nombrarlo primero. Por supuesto, porque lo innombrable es mucho más terrorífico que algo con nombre. Verás, hay una gran... El proyecto de la bruja Blair, terrorífica película, ¿sí? Sí, sí. No se nombra. Y nada terrible pasa en la película. Es no innombrable. Está como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no importa qué tan terrible sea la realidad. Raramente es más terrorífica que tu imaginación. Porque tu imaginación es algo muy viejo. He visto cosas terribles en la historia de la vida. Y puedes poner monstruos en todas partes. Así que, casi siempre es mejor. Puede ser mejor, sin excepción, nombrar la cosa. Sin importar qué tan terrible es. Y si no lo puedes nombrar, lo que eso significa es que tú estás diciéndote a ti mismo que estás tan asustado que no puedes soportar darle atención. Y te hace a ti el perdedor de inmediato. Si es tan terrorífico que no lo puedes enfrentar, ya ganó. Esto ha sido todo por hoy en este video sobre Jordan B. Pearson. Pero antes de despedirme, quiero saber qué fue lo que aprendiste de este video y, más importante aún, qué acciones vas a tomar. No solo veas los comentarios y no hagas nada al respecto. Si te tomaste el tiempo para ver este video, comprometete a cambiar algo en tu vida o en tu negocio. Déjalo en los comentarios. Cuando lo escribes es más probable que suceda. Así que escríbelo aquí. Muchas gracias por vernos. Creo en ti y espero que continúen creyendo en ustedes. Y cualquiera que sea su palabra, mucho amor. Los veo pronto y disfruten su vida.